Hola a todos chicos chicos TV, bienvenidos al canal y hoy vamos con Crash Bandicoot 4, it's about time Y estamos cerca del jefe, quizás final, no sé Bien ¿Qué? Ah, hierro Esto, o sea, no es hielo, pero es más, esto es más resbaladizo que el hielo Ah, qué miedo ¿Qué es esto? Puede que aquí haya alguna caja bohemma oculta No me sorprendería, la verdad Oh, ya ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pensé creo en mí! ¡Pum, paru, pam, pam! ¡Ah! ¡Que puede dar un doble salto! Ah no, un salto largo Racho Ah caramba Ah no, un salto Ah no, un salto ¿Qué es eso? Ah Racho Bueno, adiós Mestre Gema azul Hum ¿En qué nivel se conseguirá? No, un salto Joder, hay que tratar el bonus, el bonus. ¿Qué? 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 No espero No veo así Otro día será Bien Casi me comes un punto Querido por doquier Ah Vamos 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 Es de mi agrado informarles que hoy es viernes No 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 ok y tan no y bien y 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 Ah, casi se llora. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hoop! 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 ¡No! ¡No agarra el checkpoint! Espero no morir, espero no morir... ¡No! ¡Si moro! ¡Hoop! 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 ¡Pasa lo mismo! ¡Hoop! ¡No! ¡Qué falso! ¡Hoop! 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 Ah... Encima me da rollo. Ah... Ah... No, 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 no. 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 No, no, no.